Buenos días, lo primero. A todos y a todas. Independientemente de que es tarde y que, efectivamente, todo lo que se haga ahora tiene un cariz electoralista, comparto esta posición, también es cierto que estas entidades, el fútbol femenino, el deporte en general, necesita este dinero. Es verdad que el equipo de Gobierno no ha tenido a bien traer un nuevo presupuesto que hubiera sido lo ideal y eso denota cosas de lo que está pasando en nuestra ciudad, pero no podemos votar en contra ni abstenernos cuando estas entidades necesitan el apoyo de la institución en este momento y están atravesando situaciones que podrían ser mejores a nivel económico. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta modificación.